La posibilidad de que los principales sospechosos de operar una red criminal se vayan libres para su casa tras el pago de una fianza atiza la desconfianza de la gente en un sistema de justicia que está a prueba con el caso de corrupción más grande de nuestra historia. El caso Cochinilla no es un caso cualquiera. Tenemos que asimilar la dimensión del entramado criminal detectado por las investigaciones del OIJ y la magnitud del daño que este le ha ocasionado a las finanzas públicas y la institucionalidad del país. Hablamos de corrupción al más alto nivel imaginable. Una presunta colusión entre dos megaempresas y funcionarios públicos que de forma sistemática y durante al menos 20 años desangraron el erario público, arruinaron competidores, estafaron a toda una nación y muy posiblemente evadieron el fisco con la creación de fundaciones en Panamá que también serían investigadas. Las fortunas amasadas por los presuntos cabecillas de esta estructura delictiva los elevó al nivel de capos empresariales con un estilo de vida a la altura de los ricos y famosos financiado con los impuestos de todos los costarricenses. Por eso la indignación y rabia de la ciudadanía es más que justificada. Es cierto que la presunción de inocencia debe aplicarse de que cualquier imputado en un crimen es inocente hasta que se pruebe lo contrario. También es cierto que la prisión preventiva es una medida que debe aplicarse como excepción y no como regla. El caso Cochinilla califica por donde se mire como uno de excepción en donde el peso de la ley se debe hacer sentir desde ahora y hasta el momento de dictar sentencia si es que llegamos ahí. La posibilidad de fuga o de interferir en las investigaciones es altísima cuando los imputados son figuras con tanto poder económico y capacidad de influencia. Ya es suficiente con la legión de abogados defensores cuyo trabajo consiste en atacar la estructura del proceso como para darle ningún tipo de ventaja adicional a los sospechosos. Máxime cuando el propio director del organismo de investigación judicial Walter Espinosa reconoció en una entrevista para el espacio interferencia de radioemisoras UCR que el sistema de justicia costarricense está hecho para casos pequeños. Un ejemplo de ello es la condena a cárcel de tres años y medio impuesta a un joven por el robo de siete picaritas en el 2013. La historia volvió a circular en redes sociales a manera de recordatorio de cómo la balanza de la justicia se inclina con facilidad para castigar con cárcel a los pobres y vulnerables y es lenta y omisa cuando se trata de procesar a los implicados en sonados casos de corrupción. Demasiado grandes para caer. Concepto económico aplicado al rescate con dinero público de los bancos responsables de la crisis financiera mundial del 2008 para evitar un daño mayor al sistema parece aplicarse también cuando los acusados de estafas y delitos de grandes proporciones son suficientemente poderosos. La impunidad genera corrupción y tal y como advierte don Walter Espinosa el sistema penal costarricense tiene que demostrar que está a la altura. El retardo en la justa y oportuna aplicación de la ley deslegitima el sistema y produce desesperanza. Este es un momento decisivo en nuestra historia. Nadie debería ser demasiado grande para caer. El sistema de justicia costarricense tiene la palabra. Pura vida. Pura vida.